Martín Rath Ayuda para el que ayuda Que a ti una cosa segura No se da si nos reciben Prometo estar a la altura Son muchas horas de acera De parque, malas maneras Corriendo de la madera Esta rabia no tiene cura Recuerda quién eras Cariño, esta vida es dura Juro que hasta que me muera Envestiré como un miura Se funde como la acera El track con la carretera Comida y bebida Nunca falto en mi nevera Por suerte y no le he hecho cara Va a impresionar a quien fuera Que con tenerme a mí veras Si la apuesta sale cara Se cuchillo en mi espalda No se clava ni en pintura No sale si no se suda Miren con su doble bala Escribo de cora Con ojeras de majara Los nervios hechos añicos Y sin fingir cosas raras Tengo a mis ratas Y veo que se me pira Una consecuencia Como atentado de lira Que dice guiri delira Que dira el pobre que mira Que verá Que no se para Que ya casi ni respira Que dura como una tara Que tira hacia la locura Para hacer música pura Que salte esa tentadura Murmura vida madura Elige viento armadura La vida no sé Pero la muerte segura Desnuda el alma premura Información como gara Me rajo por dentro Pa' investigar como dora Ayer fui consciente De que pasa el tiempo Ya no soy ese niño Que vivía el momento Ignorancia total De lo que era el dinero Se tiraba de fiesta Todo un año entero Ahora es momento De apretar el culo De mirar por los tuyos En estos tiempos duros Cuando estás perdido Y con cara de idiota Piensa si es mejor La calle o el tuyo Al final da igual Si tú estás contento Si no haces daño a nadie Ni fuera ni dentro Desfasa lo que quieras Pero estate atento Esto va de llegar Hasta el final del cuento Que no eres una mierda Que la mierda es el sistema Tú estás sobreviviendo En mitad de esta tormenta Que baje Dios y diga Que eso no es señal de fuerza Yo sí estaré orgulloso Sea cual sea tu meta Yo sí estaré orgulloso Sea cual sea tu meta Yo sí estaré orgulloso Como si solos Sea cual sea tu meta Cuenta Sea cual sea tu meta